Buenos días, regresamos, localidad de Valle, en Lena. Vamos a subir hoy al pico Brañavalera, el escureu de Brañavalera, aquí en Lena, pasando primero por el pico Manolete que está exactamente al lado. Ruta circular con mucho pisteo y... Venga, vamos para allá, cruzamos el pueblo. Palacio de los Mendoza, siglo XVIII, al lado de la iglesia, qué guapo, y el lavadero restaurado, mira, con fuente. Venga, para la izquierda del palacio. Escudo de armas, parte de arriba del pueblo. Vista atrás, caminando hacia arriba del pueblo. Vista atrás, caminando a la izquierda nada, seguimos de frente. Otro cruce, para abajo. Kilómetro casi uno, llegamos aquí a esta fuente, totalmente desbordada. Sobra agua, sobra agua ahora. Fuente abrevadero, venga, para arriba. Abajo Zurea, pues sí, al fondo tenéis ya portiella derecha y ahí la tesa. Cuitún negro. Kilómetro uno, cuatrocientos, nosotros para arriba. Kilómetro uno, cuatrocientos, enlazamos con esta pista de hormigón. Y venga, para arriba, todo para arriba hoy. Bueno, hoy no, como siempre, todo para arriba, las tuyas y así. Las pistas se ensanchan y ahí tenemos, creemos, Peñachau o Peñallago. Kilómetro dos, tenemos a la derecha muy petada de nieve, Peñarrueda, y a la izquierda el tapinón. Kilómetro dos, doscientos, un mirador. Seguiremos a la izquierda, pero mirad qué bonito todo el valle. Enfrente el Pedro García. Seguiremos a la izquierda. Y a su derecha, el Tres Concejos. Bueno, hacia arriba tenemos que ir. Y a nuestra izquierda, Peñachau. Kilómetro dos, setecientos. Con esas zetas vamos a subir. Kilómetro tres, cien, empezamos las zetas. Alas, menos mal que zetas, si no. Kilómetro tres, trescientos, fuente en las zetas. Vista atrás. Zetas pero pindias, eh. No hay broma. Seguimos las zetas duras, eh, muy duras. Otra curva. cien, cien, cien. Cien, cien grados. Con el sellón. Bueno, kilómetro cuatro, se acaba esta sierra, poner el nombre después. cien. Y abajo, por la de Elena. Y en frente el Yosorio. Y allí el Monsacro Escondinilla. Primeras vistas del Aramo Yosorio, Monsacro y Aramo Y seguimos Lo de atrás ahí negro no sé si será Peña Mea Tiene forma de Peña Mea y Peñas Negras Empezamos a bordear Peña Chau Seguimos ascenso, kilómetros 5-400 Y según el tren nos faltan 400 metros Para salir de la pista y coger desvío a la izquierda Ahí al fondo, el Aramo ya completo Perdón, el Aramo, el Monsacro Zona guapa de bosque de Acebo Vista atrás Llegamos esta curva a derechas Y nosotros nos vamos por la izquierda Venga, para el monte Sin camino ya, eh Venimos de abajo, seguimos track Peña Mayor al fondo Y pisando un poco de nieve Peña Mayor Torre Santa de Castilla O Peña Santa Torre Santa Occidental de Pico de Europa También tenéis ahí el Retriñón Y a su izquierda el Puchu Seguimos por el bosque precioso Con mucho acebo Kilómetro 6-200 Salimos un poco ya del bosque Abre aquí ya Mira que bonito Y ya tenemos ya El Pico Manolete ahí enfrente Seguimos Vista atrás Y Osorio Un Monsacro Aramo con el Gamonitello Manolete Vamos primero A la Barña Barrera Cruz y buzón del Manolete Dentro de esas rocas Estas vertices genésicos Vistas espectaculares De Peñarrueda Los Fontanes A la izquierda Los Puertos del Diablo A la derecha Buah, chaval Qué preciosidad Peñovilla y Etras Escondida A la izquierda Tapinós y Galabá Fariñentu Buah, qué pasada Y es vertice ahí Y aquí estamos En el Escureu De Braña Barrera Vértice geodésico Llegamos aquí hoy Hoy de verdad, eh Sigo sígeno, eh De nuevo a la campita En 6,600 kilómetros Casi 900 positivos, eh Mirad qué espectáculo, señores Usted qué vista Qué vistacas del macizo de Uviña Tremendas De la Sierra del Aramo De la Sierra del Aramo Uah, qué guapo Qué guapo El pico mide 1.483 metros de altitud Al fondo, picos de Europa ya empezando a cubrirse por las nubes Bueno, empezamos Bueno, empezamos Ahí tenéis El Yosorio El Pico de Mieles El Montsacro El Morcín Sierra del Aramo Con el Agamón Iteiru Derecha, Sistras A la izquierda del Agamón Iteiru Peñapodre Y Champaza Atrás, al fondo El Cueto Mar La Sierra de... Caranga La Sierra de Caranga, exactamente Ahí está Al fondo, la zona del Caloveiru Aquí delante el Gorrión Que también lo hicimos Uah, es verdad Qué guapo ser el Gorrión, tío No sé si lo estoy cogiendo bien Pero bueno, por ahí está el Gorrión Y para aquí Ahí la zona De... Peñasoneras y la Sierra de Sovia Son miedo, aquí Eso es inconfundible, los vígaros Son inconfundibles, chaval Vígaros y el Muñón Y entramos En el macizo de Uviña A ver, con Peñarrueda A su derecha Los Huertos del Diablo Ya pongo todos los picos Los voy a poner Es decir, todos Son todos los huertos del Diablo La zona A la izquierda De... De Peñarrueda Están los dos fontanes Y el Prado Fontán El de la derecha Prado Fontán Izquierda El Fontán Si no me equivoco Es el... Norte, creo Sí, si mira para aquí Es el norte, sí Después tienes claramente El Farinientu Y detrás, Escondidina Peña Uviña Los que estuvimos también ahí Eso es Peñachana Peñachana Ciegalaba Y también Ciegalaba El del medio Este también es conocido No me sale el número ahora El Campanario Campanario Ciegalaba Que es el que nos falta por subir Y el tapirón Vale Aquí, si no me equivoco Eso es la mesa, ¿no? Sí Cojones Es un poco distinta Pero ahí se ve La forma de la mesa Y es la mesa La mesa De la izquierda Y de la derecha La magrera Este De la derecha 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 Hay uno que me marca Celleros O algo así Pero no te puedo decir Y perdí el... Ah, no Hostia Es que ahora Mira que lejos estamos El... He quitado un error, ¿eh? Está... A ver si lo cojo, ¿eh? A la izquierda Esto creo que son las tres marías Y a la izquierda Ahí Ahí Sí, sí lo cojo, sí Bueno, detrás del cellón Tenemos ahí El braña caballo Que yo también tengo Muchas ganas de subir Este es el braña caballo Este es el braña caballo Y este es el cuadro El cuadro es este Y delante Y delante El tres concejos En esta zona tenemos El Pedro García Delante El retiñón a su izquierda Es este Y a su derecha Ahí Perfecto el Torres Qué guapo Qué guapo el Torres Se ve Venga Y para la izquierda Al fondo Picos de Europa Peñamea Peñas negras Más a la izquierda Yo creo que este es la Samoca Pero no estoy seguro, ¿eh? Por la forma Me recuerda a la Samoca Y más a la izquierda Toda la sierra de Peña Mayor Y ya Volvemos para aquí En el fondo El Monsacro Qué bonito Y delante Tenemos ahí Una torre De comunicaciones Y mirad Ahí se ve perfectamente A la derecha Por ahí Ahí La sierra de Peña Manteca Debajo está la foto de Murcín Y derecha El yosolio Pues vamos abandonando Braña Valera Con el macizo de Ubiño Espectacular Qué bonito Y vamos hacia ¿Dónde quieres ir primero? A Peñachagu O a Manolete Pues venga Allí El Aramo Y Manolete Vamos a verte ahora Manolete Para allá vamos Bueno Bajamos al Colladín Y venga Ascendemos Venga Me lleva al fondo Muy guapa Bueno Que estemos un poquitín Ahí tenéis Braña Valera Con el vértice El Collad que bajamos Y nada Tranquilinos Para la cima Y con La tesa La mesa Y la almagrera Llegamos a Peñachagu Habrá que poner Esto Tarjetina De cumbres ¿No? Bueno El Tros Buendallón Muy bien Ahí está Tendremos los metros Me ha sido muy bien 1457 1457 Vale Autovía del Huerna Peñachagu Peñarrueda Y de ahí venimos Braña Valera Y ahí volvemos Y ahí al fondo tenéis La Cruz de Manolete Onde vamos a ir ahora Vuelta a Braña Valera Y venga Para el Manolete Y último Pico del día Pico Manolete Con cruz y buzolín Muy guapo Allí venimos Braña Valera Y a comer El pichito de pollo Pollo, pollo Y aquí hay un pequeño Belén Acabo de descubrir Escondidito ahí Bajo las rocas Ahí lo tenemos Manuel Cascallón Manolete Se da montañera entonces Comeramos fondo Y el Monsacro Ya cayó el Manolete Y el Pinchete Continuamos para casa Abandonamos el pico Manolete Y tiramos Hasta el Coyadín Y para la derecha Hacia el sur Ahí Ahí a Braña Valera Con el vértice Y para abajo Bueno yo creo que Lo que tenemos que hacer Es ir Hacia el Mofosu Y tenemos que ir Por esa pista de ahí O por alguna parte Por ahí De su izquierda Vista atrás De Braña Valera Mira que bonito Los bosques Llegamos al lago Bueno una charquina Al fondo El aramo Kilómetro 9500 Continuamos Seguimos bajando Y mirar que bien se ve ahora La caraba de Valseco Un buen monte No tiene cima así picuda Pero es un buen Cacho de monte Vista atrás de nuestros picos Seguimos viendo El vértice geodésico Tócate los huevos Y ya entramos en pista Si vamos para el sur Entiendo que para la derecha Y la vista hacia atrás De El pico Manolete De Braña Valera Que se ve el vértice todavía ahí Y De Peñachau Kilómetro 10 La mesa Kilómetro 10300 La mesa Cada vez se ve Más mesa Cordal de la Bayota Se llama Donde está la mesa La caraba de Valseco Tapinón Siga Lavada Campanario Peñachana El Farinientu Fontanes Bueno y ahí está La zona del 7 Y toda esa zona También La zona del 7 Está ahí Fontanes Es Prau Fontane Bueno el Prau Y Peñarrueda Peñarpin Y Huertos del Diablo En la curva que estamos ahora Ya abandonamos nuestras cimas de hoy Para meternos ya por detrás Del Mofosu Y ya las perdemos Ahí las tenemos Nuestras cimas Allí estuvimos Venga Seguimos Nuestra izquierda Ubiña Antes la teníamos de frente Ahora a la izquierda La pista Aunque sea de descenso Tiene subes y bajas No es Muy fácil De seguir el ritmo Cabañitas Como lo veis Aquí sube otra vez Si llevas un ritmo Así Pontentillo Se nota Llegamos a esta curva Kilómetro 11 Tenemos que bajar para abajo Y aquí hay cartelería Que Dice que vayamos a Januces Y Campomanes Pero bueno GR 109 Venimos allí Y también cartelería cercana Kilómetro 12 Kilómetro 12 Aquí hay una pila De Carrascu Mira, va a aparecer en la mesa Cuando más guapa está Kilómetro 12 900 Y aquí es donde hacemos el giro De 160 grados Para ir Para ir hacia valle Y es donde vamos a ver otra vez Los picos de hoy Ahí los tenéis Enfrente Los tres Cambiamos totalmente De terreno Salimos de pista Vamos por el monte Pero va a durar poco Creo Esta zona de monte Salimos del bosquecillo Y majada por ciles Al fondo El tres concejos Y ahora mirad Que bien se ve Allá atrás Dándole solín Peña mea y peñas negras Si no me equivoco Majada por ciles Con nuestros picos de hoy Recién restaurada En el 22 Los picos de hoy Hicimos todo esto por aquí Pin pan, pin pan, pin pan, pin pan Por aquí, por aquí, por aquí Y venimos de allá arriba Y ahora cruzamos Toda la majada Pero como no es tan guapo Ahí tenéis Los picos de hoy Qué bonito La Sierra Mancha Vista atrás Ya nos queda poco Siguiente giro Y llegamos para abajo Venimos de allí Y para abajo Parte final Y parte mucho más sencilla de la ruta Casi carretera Porque no está asfaltado Quilómetro 16-700 Bajamos por la pista Hermofoso Venga, último tramín Para el valle Ruge el río Primeras casas de valle Derecha, ¿no? Ahí tenéis El valle Finiquitamos ruta Salen aproximadamente 18 kilómetros 300-400 En 6 horas y 10 Y 1.084 positivos A mí me encantó Vistas espectaculares De todo el macizo de Uviña Es lo que he comentado A ver Que igual no se ve Uviña En otro sitio mejor que en este Se ve enterito Desde la mesa Hasta los huertos del diablo Y todo el alrededor Muy guapo también Lo que pasa es que sí es dura El principio de la subida Costó ¿Algo más que decir? Nada más Nada más Lo has descrito perfecto Muchas gracias Pues nada, hasta la próxima ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hemos vuelto ahora sí! Cogiendo ritmo ¡Mira Molino! ¡Hostia, qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!